Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva síntesis de Breves en Cadena, esta vez del día miércoles, ya estamos otra vez a mitad de semana. Como siempre les recuerdo, no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máxima ochenta y nueve punto nueve y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Dicho esto, pasamos a la efemeride del día porque hoy es el día de mandar una carta a un amigo o a un ser querido, práctica que lamentablemente se va olvidando con el pasar de los tiempos. Además se recuerda una experiencia inolvidable y donde aunque no lo creas, la escritura manual estimula al cerebro y fomenta también la memoria. Pasamos ahora sí al pronóstico del tiempo, tenemos una temperatura actual muy elevada de treinta y un grados con una humedad de un veinticinco por ciento, la máxima el día de hoy alcanzó los treinta y siete grados. Pasamos a los hechos más importantes, comenzamos con una primicia, se confirmó un caso de encefalitis equina oeste en nueve de julio, es algo que está alarmando a todos, el paciente es un varón de cincuenta y ocho años que está internado en el hospital Julio de Beria. Este episodio se suma a los veintis seis casos de encefalitis existentes, además de los tres casos de lamentablemente personas fallecidas por la enfermedad que fueron en los toldos capilla del señor y también el otro en la plata. Cambiamos de tema, pasamos a un hecho policial, un aprendido por homicidio en Chivilcoy, el hecho sucedió el pasado tres de febrero, en horas de la noche dos amigos se encontraron a pasar un momento en una panchería de la localidad de Chivilcoy, más tarde pasó por el lugar otro sujeto a bordo de una motocicleta y manifestando que regresaría al lugar, pero ambos hicieron caso omiso de esto que le dijo el señor. Poco después el sujeto retomó por tanto un fierro similar a una varilla de hierro del número ocho y comenzó a atacar a Brian Olivera, que lamentablemente es la víctima fatal de veinticinco años, logrando hacerle varios puntazos en la zona del tórax y también en la axila. Tras esto se dio a la fuga el muchacho. Por otro lado, la víctima debió ser asistida y remetida al nosocomio municipal donde fue operado de urgencia y alojado en la unidad de terapia intensiva, que lamentablemente a pesar del esfuerzo en la madrugada de ese domingo, el joven falleció. Esperemos que la familia pueda encontrar un poco de justicia. Por otro lado, cambiando de tema, en Mercedes comienza el juicio oral contra César Sergio, como recordamos, es el único imputado de la muerte de Daniel Cufré. Esto sucedió en la madrugada del domingo 28 de noviembre del 2021 en la puerta del hurón. Esto es un bar. El hecho conmovió a la población por las circunstancias que pareciera ser una suerte de venganza hacia otra persona y dos balazos recayeron en Daniel Cufré, ajeno a todas las circunstancias que nada tenía que ver con esto, pero lamentablemente se encontraba en un mal lugar. Cambiamos de tema, no es necesario ser un economista para darse cuenta que cada día nuestro peso vale menos. Atreverse a enfrentar a la inflación, el mundo de las inversiones financieras. Escribe para Cadena 9, Mariana Lucarelli, como todos los miércoles. Es un escrito muy interesante y están todos invitados a leerlo. Por otro lado, cambiamos de tema, pasamos a hablar sobre la ecología, dónde y cómo desechar los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. Toda la información ya fue dada por la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 9 de julio, pero algo muy importante es saber qué residuos contemplan este programa. Bueno, los residuos son aquellos como fotocopiadoras, fax, teléfonos, televisores, equipos de comunicación, ampliadores pequeños, hasta también calculadoras. Todo esto mientras esté sin desarmar. Es algo muy interesante para ayudar, también sacarnos eso que tenemos en nuestra casa que por ahí nos está estorbando y que le pueden dar una nueva vida en otro lugar. Cambiamos de tema, pasamos a las invitaciones, porque este domingo se llevará adelante el Carnaval Carioca en French. La Dirección de Discapacidad hace extensiva la invitación. El cupo es limitado para adultos mayores de 18 años. El horario de salida será a las 7 y 45 de la tarde. Esto va a ser desde la terminal de Omnibus, regresando también al mismo lugar. Así que quedan todos invitados. Pero alguien que también ya está preparándose es la niña que se prepara para la fiesta de la empanada, que llega a la tercera edición de la fiesta popular de esta localidad que se hace esperar todos los años. Y esto será el próximo sábado 17 de febrero. No te quiero adelantar mucho, pero el día de hoy hicimos una entrevista muy interesante a los que están organizando este evento y nos dieron algunos adelantos de quiénes van a estar, quiénes van a asistir, quiénes van a ser las personas famosas que van a estar cantando. Así que bueno, si quieren está la entrevista disponible en nuestras redes. Ahora sí pasamos al pronóstico del tiempo ya para ir cerrando. Tenemos una temperatura actual muy elevada de 31 grados. La máxima al día de hoy alcanzó los 37. Para el día de mañana se espera una mínima de 22 y una máxima de 31 grados. Y estamos todos cruzando los dedos para que llegue la lluvia que estaría llegando a partir de mañana a la mañana. Ahora sí, estas fueron las noticias del día miércoles. Los esperamos mañana jueves con más noticias a las 20 como a todos los días. Hasta la próxima. Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad. La región. Acompañan a Breves en Cadena. Loto Plus. Otra manera de probar suerte. Lucas. Tortolo. Tu auto arranca. Negocios asegurados. Seis. Mariano Moreno. La cooperativa con servicios pensados en sus asociados. Banco Provincia. La banca líder en la vida de los gonarenses. Ruraltech. Confort en casillas desplazables y viviendas para el campo. Obras y turismo. Cerrajería Los Amigos. Amigos de Abrir Puertas. Maribel Bruno. Producciones fotográficas y sublimaciones. Creativos que son recuerdos para siempre. 23 17 48 45 51. Banco Nación. Líneas de créditos. Villarreal viajes. Servicios de viajes y encomiendas. Banco Galicia. Acompañando a cada emprendimiento. Electricidad 9 de julio. También artículos de ferretería y natatorios. Rurales Balinoti. Simplifica la labor del hombre de campo. Consultorios médicos corrientes. Profesionales con trayectorias en cada especialidad. Colegio de farmacéuticos de 9 de julio. Eslabón importante en la cadena de la salud pública. Santorini. Siempre presente al decidir cada viaje. Telequino. El cartón semanal de la diosa fortuna. FIF. Grabado láser. La otra seguridad. Municipalidad de 9 de julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica.